Entre los independientes, Margarita Zavala, Margarita Zavaleya respondió a las declaraciones del líder gringo Lord Donald, en donde México, de acuerdo con Donald Trump, enfrenta un masivo problema de crimen y no hace nada, absolutamente nada, por frenarlo. Vamos a ver en pantalla el tuit que nos dedicó muy temprano. El señor Donald Trump diciendo que nuestra frontera sur era, bueno, su frontera sur, básicamente nuestra frontera norte, era un completo desastre, que el Congreso tiene que actuar ya para mover estas inefectivas y débiles leyes migratorias que tienen Estados Unidos y sobre todo que tienen que construir el muro. ¿Por qué? Porque México tiene un problema de violencia enorme y no está cooperando en absolutamente nada. A través de Twitter, Zavaleya respondió al presidente de los Estados Unidos que sus críticas pues no eran constructivas y le pidió poner de su parte. Ahí lo estamos viendo, la seguridad es una tarea compartida, no es constructivo criticar a México sin reconocer que Estados Unidos contribuye al problema con su enorme demanda por drogas y el flujo interminable de armas hacia México. Cada quien tiene que poner de su parte. Así es, yo te pongo de tu parte, Margarita. Tal vez Donald Trump lo hubiera entendido si se lo hubieras escrito en jutez, pero yo creo que en español pues no te iba a entender. Si pensabas, si pensabas que esto se había terminado, pues déjame decirte que no. Y es que el cazarrecompensas, Boba Bronco Fet, así es. Ustedes ya saben quién es. No propondrá algo más ridículo que mochar las manos. Entonces ahí es cuando nos equivocamos porque tienen que escuchar esta nueva puntada. Durante su participación en la edición 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, el Bronco propuso anular la obligatoriedad de los tiempos del Estado en Radio y Televisión. Rodríguez Calderón dirigió su ímpetu norteño hacia nada más y nada menos que la Hora Nacional y aseguró que nadie, nadie le escucha. Y sé que se están riendo conmigo, pero él dijo que si él llega a ser presidente va a acabar con esa chingadera. Nadie en este país escucha la Hora Nacional. ¿Por qué no les dejamos esa hora para que ustedes puedan, en cierta, esa hora uno quiere escuchar música. Esa es una hora para descansar. Y menos en domingo. Es una idiotez. ¿Por qué no dejar en libertad a la televisión y a la radio para hacer contenidos que diviertan a la gente, que le traiga felicidad, no enojo? Bueno, pues si yo soy presidente y se acabó esa chingadera, ya no habrá espacios para el gobierno. Ya lo escucharon con las prioridades de Boba, Bronco, FED. Mira, a mí me parece increíble porque, de verdad, Bronco, si tú crees que ser presidente es que vas a quitar la Hora Nacional porque te molesta. Así no funciona el país. Déjame explicarte que así no funciona. Yo sé, yo sé que a muchos les molesta la Hora Nacional, que les molesta que van manejando de regreso a su casa, van manejando hacia alguna fiesta y que inicie ese y que le cambian a todas las estaciones y ahí está la Hora Nacional. Pero cumple con un propósito. No afecta absolutamente a nadie. Me parece increíble que una persona que tiene el poder de hacer cosas interesantes, que bueno, de entrada el Bronco es un caso perdido, pero al final son candidatos a la presidencia y al parecer no están viendo la cantidad de necesidades y de cosas que podrían proponer en nuestro país.